Buenos días, un saludo a todo el pueblo del centro poblado de Cochalán, a sus autoridades, a los alcaldes del centro poblado, del distrito de San José del Alto, de la provincia de Jaén, como también al gobernador regional de Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones más grandes del país y a pesar del enorme potencial, tiene muchas necesidades insatisfechas. Estamos trabajando denodadamente para atender gradual y progresivamente todas las demandas que tienen ustedes. Hemos visto que para que desarrolle como se merece la región, le faltan muchas carreteras. La integración vial es básica para el desarrollo. Un dicho antiguo, pero que también está vigente ahora, es que donde llega la carretera, llega el desarrollo. Y tenemos que llegar con carreteras para las actuales exigencias, no con trochas solamente de una sola vía, que generan no solamente peligro, peligro, sino también le quitan productividad a los productores para poder llegar con sus productos a los centros de consumo. En consecuencia, es por ello que un proyecto ambicioso que tiene este gobierno, de pavimentar en las 24 regiones del país, es 15.000 kilómetros en 42 corredores viales. Hemos escogido para que aquí, en la región Cajamarca, más de 920 kilómetros puedan ser pavimentados en los próximos meses y podamos tener un cambio significativo en la articulación vial. Dentro de ello, y adicionalmente, hay algunas necesidades que tenemos que complementar. Porque aquí, Cochalán está en un sitio estratégico, porque precisamente es el punto de pase en esta articulación que une la región de Cajamarca con la región de Piura, a través de su provincia de Huancabamba. Así que, tengan la seguridad, señor Gobernador, que tendrá todo el apoyo para que este eje vial, desde Huancabamba, que una a San José del Alto, y que pueda entregar las dos regiones, será una prioridad y le daremos todo el apoyo y respaldo para esta carretera. Mientras que ello ocurra, tenemos que ir trabajando a través de los presupuestos que ya están disponibles para que se puedan hacer este tipo de obras. Aquí tenemos este puente, el puente para Millo, un puente sumamente importante que con una inversión de 2.300.000 soles ha podido ser realidad en este año. Y esa es la facilidad y también el criterio que tienen las nuevas autoridades para inmediatamente continuar gestiones que hicieron sus antecesores. y eso es sumamente importante, porque existen varias autoridades que los proyectos que vienen de la gestión anterior los paran y dicen, no, yo tengo mi propio proyecto. Y entonces proyectos que ya están avanzados, que tienen expediente técnico, algunos que iniciaron su construcción se paralizan y no se está perjudicando al anterior alcalde, se está perjudicando a la población que ha tenido expectativas de esa obra. Entonces, este proyecto que se empezó en diciembre del año pasado, concluyendo la anterior gestión, ha tenido el criterio del alcalde distrital de continuarlo y poder ya entregarlo a la población. Ese es el tipo de autoridad que nosotros queremos. Que no tengan en cuenta las diferencias políticas, que trabajen en función de las necesidades reales del pueblo, que sumen esfuerzos. Yo cuando trabajo como presidente de la República, no le pregunto de qué partido es el gobernador, o el alcalde provincial, o el alcalde distrital. Yo le digo, ¿cuál es tu necesidad? Y juntos hagamos el esfuerzo de atender estas necesidades para que la población, que tantos años ha sido postergada. Yo he estado hace un momento en otro distrito, en Salique. Ahora estoy aquí en San José del Alto. Y como recorro tantos distritos del país, y escucho la misma expresión, primera vez que llega un presidente por aquí. Y entonces, ¿dónde estaban las autoridades que no se preocupaban de ver la realidad de su pueblo? Por ejemplo, nosotros somos autoridades diferentes, que estamos en contacto con los gobernadores, con los alcaldes, pero principalmente con ustedes, para escuchar sus necesidades. Y ahora, como lo ha dicho el alcalde, vamos a atender las necesidades de San José del Alto. Y vamos, como es prioridad de este gobierno, ver el tema de saneamiento básico. Efectivamente, en pleno siglo XXI, tenemos que hacer el esfuerzo conjunto, alcaldes, gobernadores, ministerios, de trabajar el saneamiento, el agua potable. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, para darle, en el más breve paso, la solución para el agua potable y saneamiento para el centro poblado de Cochalán. Y en el mismo sentido, y en la misma prioridad, también trabajaremos para comenzar a desarrollar los expedientes técnicos de las otras instituciones educativas y podamos, a nivel del distrito, comenzar a trabajar de una manera sostenida. Hay mucho por hacer. Vamos a cumplir en dos años, 200 años de vía republicana. Y en 200 años, no hemos podido atender las necesidades verdaderas de la población. Y eso, estamos empeñados en corregirlo. Trabajando, trabajando con honestidad, luchando contra la corrupción que tanto daño hace. Porque esa es una obligación que tenemos todos los peruanos de desterrar la corrupción. Tenemos que mejorar las instituciones. Tenemos adicionalmente que ello, tenemos que fortalecer la democracia. Y la población tiene que sentirse representado por sus autoridades. Y entonces, bajo esa perspectiva, hemos hecho un planteamiento que busca pasar a una nueva etapa, que busca que el bicentenario de la independencia del Perú nos encuentre fortalecido con nuevas instituciones y con nuevas autoridades que elige el pueblo. Por eso es el planteamiento del adelanto de las elecciones que hemos visto que en los sitios más alejados ha llegado el mensaje y está el respaldo lo que nos fortalece y nos obliga a seguir en esa línea. Y así seguiremos trabajando. Y vendremos, una vez más, aquí venimos a trabajar, a ofrecer, a comprometernos y luego tenemos que retornar nuevamente para ver si los compromisos están encaminados y se están ejecutando. Así que estamos aquí muy contentos en una visita a la región Cajamarca, a la provincia de Jaén, visitando distritos alejados que normalmente están olvidados, pero que están en nuestro conocimiento, están en nuestro corazón y en nuestro compromiso para trabajar y juntos llevar al desarrollo y progreso a todos estos pueblos que estaban olvidados. Muchas gracias.